Cuando venía a la frontera Pensaba yo muchas cosas Nunca si me arrepentía Luego un recuerdo venía Recordar a mi familia Valiente a mí me hacía Ya estando en Arizona Y pisando suelo gringo Como olvidar casas grandes Fue donde me detuvieron Luego conocí Nogales Mi malverde iba conmigo Pele, pele hasta Tijuana Paseándome por San Luis Mexicali y Tecate Ah, pero que frío hace En esa tal rumorosa Me sentí por Dios morir Aquí estoy en California A visitar a este perro Pinche viejo Greñas Cueras Estas pero si bien pentejo Tú echas a un hermano Pero a diez están llegando Soy quien levanta la empresa Soy quien entrega su alma A su trabajo y familia A su estado y su patria Solo por necesidad A la escuela de su casa